Y en pleno público me desmayé, por toda la química que había en mí La gente decía Vico se nos fue, pues de todos los golpes nada sentí Solamente de lejos oí la voz de un hombre que no cesaba Hijo mío, ¿qué pasa? Despierta, es todo lo que me gritaba De boca a boca me dio la respiración, con lágrimas brotando de su corazón Su rostro reflejaba desesperación, no era fácil verme en mi condición Y me decía cada vez que me veía en la calle andando Hijo mío, ¿qué pasa? Despierta, la droga te está matando Hasta que un día tomé la decisión de empezar a caminar Pero como todo el mundo no quería continuar Y verán suficientes los consejos de mi padre terrenal Pero ya había llegado demasiado lejos para regresar Y en medio del vacío se hizo escuchar La voz que dijo, oye lo que dice tu padre celestial Yo soy aquel que siempre te acompañó cuando te dieron rechazo Los que se alejaron cuando vieron tu caso mirándote por encima del hombro Porque no eran como tú Yo me cuidé de aquellos que de frente siempre te saludaban Menos que panas se reían y te difomaban diciendo que nada valían Porque no cuidabas tu salud Yo te mostré quiénes son los traicioneros que hasta intentaron robar tu mujer Y a los que contigo ganaron dinero y al verle caído prefirieron correr También te di una familia sincera que siempre está contigo en cualquier condición Un padre que te ama y al verte morir te dio respiración Pero yo estuve dándote vida Yo estuve dándote vida Yo estuve dándote vida Yo estuve dándote vida Yo soy aquel que siempre te acompañó cuando te dieron rechazo Los que se alejaron cuando vieron tu caso mirándote por encima del hombro Porque no eran como tú Yo te cuidé de aquellos que de frente siempre te saludaban Menos que panas se reían y te difomaban diciendo que nada valían Porque no cuidabas tu salud Yo te mostré quiénes son los traicioneros que hasta intentaron robar tu mujer Y a los que contigo ganaron dinero y al verte caído prefirieron correr También te di una familia sincera que siempre está contigo en cualquier condición Un padre que te ama y al verte morir te dio respiración Pero yo estuve dándote vida Yo estuve dándote vida Yo estuve dándote vida Yo estuve dándote vida Ok, primero Dios